Ay, compadre Gustavo Pérez A quien le digo te quiero No me gustan tus miradas Siento que todo se acabe Que todo es amor sincero Y solo le haces caso a quien te llama A llevar tu intriga y cizaña Pa' desviar tu sentimiento Y cuando llego Y cuando llego Y cuando llego Un capetejo pa' pelear Lleguemos rayos Oye que bueno Siempre me estás jugando mal Si llevo el templo Oye que bueno Siempre me estás jugando mal Y con la misma historia ya me estoy cansando Y cuando sé cómo explicar más que me sienta Y con la misma historia ya me estoy cansando Y cuando sé cómo explicar más que me sienta Y si tenés tu vida limpia de pecado La primera piedra Tira La primera piedra Tira La primera piedra La primera piedra Oye Víctor Che ¿Dónde están los di holdmanistas? Y yo también Y hasta yo Y el Víctor Che Saluda Oye Víctor Che Oye, Víctor Ché Oye, Víctor Ché Oye, Víctor Ché Que no te quede duda, mi ley Que no te quede duda X o X ¡Ojo, hermana! ¡Que ahí viene la vaina! ¡Me levantan todos los aguardientes amarillos, por favor! Porque quiero brindar Por personas como Arjona y como yo Que tenemos tres vidas La propia La que nos desea Y la que los chismosos nos inventan ¡Salud! 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 ¡Los ayer fue ayer! ¡Hasta luego! ¡Familia León! ¡Presente! ¡Familia León! ¡Presente! ¡Hasta luego! ¡Los ayer! ¡Los ayer! ¡Hasta luego! 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 Amo José Lente, que descansaste bastante. Amo José Lente, que descansaste bastante. Amo José Lente, que descansaste bastante.